Me subí al cerrito más alto para atraer La flor más hermosa que me pidió mi amor A cambio de un beso que ella me prometió Desde el día nuestro principio de nuestro amor Me subí al cerrito más alto para atraer La flor más hermosa que me pidió mi amor A cambio de un beso que ella me prometió Desde el día nuestro principio de nuestro amor Tu miré pesando en ti, bajaré pesando en ti Dormiré pesando en ti, luz de tormento Tu miré pesando en ti, bajaré pesando en ti Dormiré pesando en ti, luz de tormento Subí al cerrito más alto para que Dios Que Dios y el mundo entero escuchen mi voz Voy a gritar lo mucho que te amo yo Desde este día nuestro principio de nuestro amor Subí al cerrito más alto para que Dios Que Dios y el mundo entero escuchen mi voz Voy a gritar lo mucho que te amo yo Desde este día nuestro principio de nuestro amor Dormiré pensando en ti, pasaré pensando en ti Dormiré pensando en ti, luz de tormento Dormiré pensando en ti, pasaré pensando en ti Dormiré pensando en ti, luz de tormento Dormiré pensando en ti, luz de tormento ¡Gracias!